¡Suscríbete al canal! 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 muchas personas ganan, que me escriben, que bueno, los números salen y todo ese tipo de cosas. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella. Vamos a ver cáncer, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver mis espíritus que no sean las cargas sino ustedes. Por favor, debélenme todo lo que viene para cáncer en este periodo. Vamos a ver. Vamos a ver. Tienen que tener cuidado con separaciones. Usted también puede querer estar dándole la espalda a una persona por su gran carácter porque la tiene dominada o la tiene dominado o lo cela mucho o la cela mucho. La verdad es que viene un final de un ciclo en donde una relación que le dio muchos problemas queda atrás. Yo veo que muchos de mis queridos cancerianos se van a estar mudando, muchos van a estar viajando, a muchos le va a llegar un amor del extranjero, a muchos le va a llegar la oportunidad de tener una firma o un negocio o quizás le den algún tipo de trabajo como que de una empresa extranjera. Le van a estar llegando muchas personas de agua y muchas personas de tierra. Así que bueno, las personas que no tienen pareja o si tienen pareja y quieren dejarla, la verdad es que le van a sobrar muchos amores. Vamos a ver que dicen mis espíritus a través de la baraja española. Vamos a ver cáncer, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver. Vamos a ver mis espíritus que no sean las cartas. Por favor, débelenme el futuro para cáncer. Muchos van a estar descubriendo infidelidades, van a estar como que llorando por ese tipo de cosas, van a estar teniendo problemas en sus relaciones, lamentablemente, pero van a tener un triunfo. Muchos van a decidir tomar una decisión ya luego de que su pareja le fue infiel o a usted le descubren una infidelidad y usted va a decidir decidirse por una persona que estuvo mucho tiempo ahí o que hace mucho tiempo esa persona a usted le ofreció tener una relación y usted va a estar buscando a esa persona de su pasado. Para algunos la van a aceptar y para otros no. Y bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de el tarot de Ryder. Vamos a ver cáncer, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver, por favor mis espíritus, débelenme todo lo que tiene que ver con el futuro de cáncer. Vamos a ver. Vamos a ver. Cáncer, 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 sol, luna y ascendente. Cáncer, la verdad es que le puede dar final a un periodo en su vida. Para otros de mis queridos cancerianos, lamentablemente se van a estar enterrando del fallecimiento de una persona mayor. Para otros de mis queridos cancerianos van a estar extrañando mucho a una persona que ya murió. Puede ser un padre, un abuelo. Se van a sentir como que nostálgicos. Para otros de mis queridos cancerianos, el amor y el dinero vienen en su máximo esplendor. Luego de un periodo de tristezas y de mucha inestabilidad como en el amor. Le viene una persona de agua a algunos. Para otros le viene una persona de tierra. Y bueno, para otros van a estar como que dando el paso de mudarse con una persona. Para otros van a estar teniendo un periodo bastante abundante de muchos bienes que pueden estar ahorrando. Pero para otros de mis queridos cancerianos, tienen que tener cuidado con situaciones legales. Y para otros de mis queridos cancerianos, pueden estar teniendo cuidado, tienen que tener cuidado, perdón, con personas que le quieren hacer la pelea. Pueden estar ganando algún dinero por alguna demanda legal o lo pueden estar gastando. Pero se pueden sentir bastante solas o solos. Así que mucho cuidado con las depresiones. La verdad es que el cáncer es uno de los signos más melancólicos que hay del zodíaco. Ustedes la verdad es que son muy sentimentales. Y bueno, yo los entiendo porque bueno, yo soy así también. La verdad es que a veces se pierde mucho en la vida por ser sentimental. Y por estarle dando importancia más a los sentimientos. Pero, ¿qué se puede hacer? Ahí vemos personas así. Vamos a ver qué dicen mis espíritus. A través del tarot de las sombras para cáncer. Vamos a ver cáncer, 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 sol, luna y ascendente. Yo les pido a ustedes mis espíritus que no sea yo ni las cartas, sino que sean ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver qué dicen mis espíritus para el maravilloso signo de cáncer a través del tarot de las sombras. Vamos a ver caminos abiertos. Prosperidad. Lo único que tienen que tener cuidado es con esto que les estoy diciendo de las depresiones. Tienen que tener mucho cuidado en no darle mucha importancia al que dirán. Porque yo veo que las personas lo pueden estar atacando mucho a ustedes. Aquí está saliendo que, bueno, cáncer se va a sentir muy melancólico, muy melancólica. Y va a necesitar de tiempos de soledad para usted encontrarse con usted misma o con usted mismo. Aquí sale que usted va a resurgir de las cenizas y usted va a triunfar ante todas esas personas envidiosas que hablan mucho de usted. Y ante esas depresiones que lo pueden estar a usted tumbando y bajoneando en este periodo. Vamos a ver, vamos a recoger este tarot. Vamos a ver. Vamos a ver. Por favor débelenme el mensaje de Los Ángeles para cáncer. Vamos a ver. Vamos a ver. Serafina, soy el ángel de las familias. Un cambio alegre o algo extra llegará a tu familia. Careza, estás en el final de un ciclo. Llama a tus ángeles para que te consuelen y te aconsejen cuál es el primer paso, cuál es el siguiente paso, perdón, para la felicidad. La felicidad te espera. Betania, cuando cuidas muy bien de ti, todos salen beneficiados. Hoy relájate con un masaje, un baño con sales, de mar o un pedicure. Ópalo, tus hijos en la tierra y en el cielo están felices y bien cuidados por Dios y los ángeles. Sagna, estás protegido contra toda clase de peligros. Lo peor ya quedó atrás y te pido que te relajes y te sientas segura. Akasha, eres un maestro espiritual. Tienes la capacidad para aconsejar a los demás y ayudarlos a descubrir sus dones espirituales y su misión divina en la vida. Así que bueno, esos fueron los mensajes de los ángeles para mis queridos cancerianos. Vamos a ver qué dicen los daditos. Vamos a ver. Vamos a ver cuál es el día dorado para cáncer. Aquí está saliendo el 5, así que le pueden sumar el 5 al 25 que viene siendo el 30. Vamos a ver cuál es el día más positivo para cáncer. Luego del día dorado está saliendo el 10. Así que bueno, lo vamos a simplificar en 1 y bueno, viene siendo el 1 de septiembre. Los números de la suerte más positivos para cáncer van a ser el 351. Los signos más compatibles para cáncer van a ser Virgo y Acuario y los menos compatibles van a ser Cáncer y Escorpión. Así que bueno, ya saben, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Cáncer. Espero que la lectura les haya gustado. Si les gustó, por favor, suscríbase y denle like y bueno, compartan. Y bueno, las personas que ya me siguen, muchísimas gracias por el apoyo. Y gracias por fin de semana tras fin de semana estar pendientes a las lecturas. Por favor, busquen la lectura del café del mes de septiembre que la voy a estar subiendo con estos videos. Así que muchas bendiciones. Les deseo lo mejor. Bye, bye.